Música Iniciamos una de las obras más importantes de la historia de nuestra ciudad. Sistema de red de recolección de líquidos cloacales. Ya estamos colocando los 6.530 metros de cañería del nexo de la cloaca máxima de la ciudad, que recorrerán gran parte de la calera y permitirán, en un futuro, que toda la ciudad pueda acceder a este sistema. El nexo tendrá tres estaciones de bombeo y culminará en una planta de tratamiento de líquidos cloacales, que fue recientemente licitada por el gobernador José Manuel de la Sota, completando así la infraestructura básica para la prestación del servicio. Una obra que mejorará notablemente la calidad de vida de los vecinos y que permite planificar un desarrollo ordenado para una población que se duplicará en los próximos 20 años. Una obra histórica para seguir haciendo grande nuestra ciudad. Municipalidad de la Calera. Gestión, Rodrigo Rufay. Música 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 Música